Antes que nada quiero desearles un muy feliz día a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a todos y todas. Ha sido uno de los años más duros, porque además de las problemáticas de seguridad que ustedes deben batallar a diario en la calle, se ha sumado ese enemigo invisible que nos ha arrebatado la vida de muchos vecinos y vecinas de Florencio Varela. Pero debemos seguir trabajando día a día y mancomunadamente, como lo hacemos de manera articulada. El municipio está trabajando junto con la provincia y con la nación, invirtiendo los recursos para que ustedes puedan tener los elementos necesarios para poder enfrentar al delito. Para los miembros de esta repartición, su caser profesional se caracteriza por el combate en forma permanente, con valentía y desinterés, contra la delincuencia que jamás nos da respiro. Quiero agradecerles personalmente, como Intendente del Distrito de Florencio Varela, la gran labor que están realizando en el día a día para brindar seguridad a todos los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Agradecerles la profesionalidad, el compromiso con el cual la desempeñan y ese cariño que le tienen a nuestro pueblo querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!